Ya estamos listas, nos vemos ahorita en Viva la Vi, en vivo, ahí está mi outfit de este día, botita. Oigan, pues ya estoy poniendo el pinito de Navidad, yo pensé que no iba a caber, yo dije, ahí está muy alto, pero sí cabe, tengo que poner las esferas, Santa Claus, adornar aquí, moví el sillón porque estaba pegado a la ventana y pues así iba quedando. Es de los pinitos, le voy a presumir, claro que no es mío, pero es de los pinitos que ya vienen las luces, o sea, no necesito ponerlas, ya vienen incluidas aquí las luces, nada más es como montarle las esferas, miren, rápido y furioso, hermanas, va a quedar bien feliz.